¿Qué es el premio de Fisioterapia? Empecé a estudiar Fisioterapia en el 2008 y acabé en el 2011 en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Este premio me lo concedieron en el 2014 y en el 2015 es cuando se hizo el acto de entrega. ¿Qué es el premio de Fisioterapia? Este premio me aporta remuneración económica, evidentemente, la verdad es que mucha satisfacción personal por haber logrado. Y también en el ámbito de currículum, bueno, pues nunca está mal tenerlo y además en oposiciones siempre suma algún punto. La verdad es que yo creo que es fundamental tener una organización, una rutina, un ámbito de estudio, generalmente en todas las carreras pero sobre todo en una carrera como puede ser medicina. La verdad es que la fisioterapia complementa bastante bien con la traumatología, que es lo que quiero hacer. Son formaciones complementarias, no son lo mismo, pero te ayudan bastante a tratar globalmente a un paciente. Fue al entrar en la universidad cuando empecé a sacar mejores notas, pero simplemente porque me apasionaba lo que estaba haciendo y quieras o no siempre le dedicas más tiempo a lo que quieres. Por tanto, mi recomendación es que estudiéis algo que realmente os apasione y os llene y le dediquéis el tiempo simplemente sin esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.